Este crece directamente en Guatemala, obviamente a una altura que le da esas notas, esas propiedades que es la cual la apoderan completamente en la producción. Nuestro compañero les va a brindar un paso con ellos, van a encontrar dos shots, uno va a tener zumo de limón completamente exprimido y el otro tiene miel de abejo. La idea es que les voy a explicar paso a paso como aprender a hacer un mojillo. El mojito es un compel clásico que generalmente nace en Cuba, ¿cierto? Un cantinero se dedicó a crear algo motivador por el calor, la playa y lo interesante directamente en Cuba que son los maestros roneros. Allá le dieron la identidad al mojito utilizando el ron, zumo de limón, un toque de azúcar y lo rebosaban con agua con gas o en su efecto con soda. Entonces la idea de hoy es que paso a paso yo voy listando como crear el coctel y vamos de a poquito a crear, ¿listo? Entonces, vamos a aplicar primero la miel de abeja, el shot café. ¿Completo? Bueno, hay algo importante con la miel, tranquila. Y es de que como ella es invasiva, entonces la idea es que vayamos echando de a poquito, revolviendo y así vamos dando las notas a ver si la cantidad de miel les puede dar el gusto al momento del paladar, ¿listo? Y ya les voy a pasar. Gracias.